Buenas tardes mis preciosuras, bueno empezamos bloca aquí, vale, hoy es martes y mirad, mi hija ha hecho un pedido a Druni, vale, pone Hello Beauty y nada, ha pedido unas cositas para ella, vale, pero digo bueno, a lo mejor os interesa, digo por eso meto el pedido este una cosa es un regalo y todo lo demás ya se lo ha pedido para ella, vale, viene bien envuelto la verdad es que es la primera vez que pide, bueno que pedimos en general, porque yo sí que había pedido a Primor pero lo que es a Druni no, no lo habíamos pedido nunca, vale, viene con el papelito este de burbujas, viene bien empaquetado vale, y viene así, esperad que os voy a poner un poquito, no sé si veis así, sí, yo creo que sí, vale hay, viene una muestrecita de Valentino, la verdad que huele muy bien, no la hemos probado, huele súper bien esta de aquí, ves, huele muy 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 bien la verdad y nada, que os la recomiendo este perfume por si, vamos a mí el perfume así me ha gustado yo nada más tengo que mover la cámara, vale, este así y luego ella se ha pedido para ella este agua micelar chiquitita de la marca Garnier que esta va muy bien para cuando vas de viaje o todo eso, porque como son de 100 mililitros pues la verdad que va súper bien, o cuando se acabe el cacharrito para usar en otro tipo de cosas, vale echar pues agua desmaquillada, o sea, esto para desmaquillarse porque estos puetecitos son los que sirven bien bien para o echar champú, o gel, o lo que sea, vale estos son los que te dejan entrar en el avión, hasta 100 mililitros entonces estos puetecitos van muy bien, bueno, que se ha pedido ella este agua micelar pone que es todo en uno, es limpia, tonifica y desmaquilla luego se ha pedido esto de aquí de la marca Ordinary, ya sabéis esta marca que es tan famosa a ver, esto se lo pidió por la web porque no lo encontraba en tienda miramos en varias tiendas y no estaba, entonces por eso lo pidió en la web si no lo hubiera comprado en la tienda, vale, este así, dice que es para las ojeras bueno, a ver como es, vamos a abrirla, bueno, es como todos, más o menos los frasquitos de gotero bueno, más o menos está así bueno, este es uno luego se ha pedido este de aquí, que es también de Ordinary veis, el cacharito es grande, este es de 240 mililitros pone solución tonificante a el ácido glicólico, 7% y esto dice que es un exfoliante, me parece que me ha dicho esto así, no sé si alguna de vosotros la habréis usado, o lo estáis usando bueno, pues esto es lo que se ha pedido, los precios pues no sé deciros la verdad porque no, no sé si venía con el tiquet y luego se ha pedido esto, esto va muy bien, este desmaquillante que es de la marca Garnier agua micelar, elimina el maquillaje Waterproof desmaquilla, más limpia, más nutre, rostro, labios y ojos va muy bien, a mí me gusta mucho, se pone acabado en lo graso son de estos que se agitan y se mezclan, bifásicos a mí esta marca me gusta muchísimo y si no compro esta marca, pues compro alguno que tenga mucho parecido que sean de estos bifásicos, que tienen dos colores porque tienen como aceite y con el aceitito la verdad es que desmaquilla muy bien a veces no tengo este, pues uso cualquier otro, pero que sea bifásico vale, y luego esto es un regalito que es de la marca Nivea y me parece que tiene una espuma de afeitar debe ser una loción y un regalito que tiene que hacer ella y una Nivea de estas, debe ser un esto que te pone la cremita en la cara después de agitado pienso yo, que sea esto, yo creo que esto es la esto lo pones así, se pone como le da la gana esto es la puma de afeitar, esto esto debe ser lo que te pones, no sé cómo se llama y la crema vale, y viene así en un neceser y ya está, eso ha sido lo que ha pedido porque más que todo no lo encontró en la tienda y entonces lo pidió en la web pero la ha tardado, no sé si lo hizo el día 3 o 4 uno de estos días ya ha llegado hoy por la tarde y estamos hoy a 9 o sea, no 9, no, mentira, 10 o sea que ha tardado bastantes días que normalmente Primor y todos estos sitios tardan muchísimo menos menos tiempo en venir los pedidos bueno, os dejo y luego continuamos preciosuras mirad ¿veis las luces LED que tengo? estas hace un montón que las tengo y tenía hasta un mando que cambiaba de colores pero el mando no debe tener pila porque lo he estado mirando y no lo cambia de color y va en llegada y al ordenador ahí abajo la verdad es que está súper bien mirad, está en azul pero se puede poner en rosa en verde, en naranja, en amarillo pero el mando no funciona bien y entonces pues eso que no va bien la cosa pero mirad cambiaré la pila y digo, le voy a enseñar porque se pone azulito y queda un rincón súper chulo pues nada preciosuras me voy a ir a bañar y luego ya seguimos un ratito más voy a irme a hacer unas gambitas para cenar que las he sacado hace un ratito y luego os grabamos un poquito bueno preciosuras yo voy a hacer las gambas ¿vale? yo les he hecho un poquito de vino luego un poquito más tarde porque ya se están haciendo y les he hecho un poquito de vino ya en las que quedaban no quedaban más acabé ya la caja porque me he ocupado un montón y me he ocupado un montón y le voy a hacer un poco de vino y le voy a hacer un poco de vino y le voy a hacer un poco de vino y le voy a hacer un poco de vino y le voy a hacer un poco de vino y le voy a hacer un poco de vino y le voy a hacer un poco de vino y le voy a hacer un poco de vino y le voy a hacer un poco de vino y le voy a hacer un poco de vino y le voy a hacer un poco de vino y le voy a hacer un poco de vino Y ya está. 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 Y ya está.